Hace años, como verbalmente, emocionalmente y físicamente, y he tenido quizás 30 situaciones de él poniendo sus manos en mí. Hacen muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Dana Alotaibi era una modelo de OnlyFans y una influencer de Instagram que fue asesinada, según la policía, por su esposo en una carretera de Honolulu, Hawaii, el 29 de julio de 2022. Brian Tejada Castillo es un infante de marina estadounidense que está acusado por la muerte de su esposa Dana Alotaibi. Su esposo Tejada Castillo está acusado de asesinato en segundo grado con una fianza fijada de un millón de dólares, según la fuente Hawaii News Now. Tejada Castillo, de 29 años, y Dana, de 27. Están casados, pero sin embargo, recientemente estaban pasando por problemas maritales. En las redes sociales, Dana tuvo videos musicales que se hicieron virales. Un video que subió llegó a tener más de 3 millones de visitas. Dana también escribió sobre su matrimonio en Facebook y también acusó a su esposo de abuso en un video que subió a su canal de YouTube. Sorprendentemente, este video lo publicó llorando en enero de 2022 y luego, 5 meses después, en julio de 2022, Dana perdió la vida en manos de su esposo. El video que ella publicó en su canal de YouTube lo traduje al español y se los compartiré un poco más adelante. Dana también era modelo de OnlyFans, como lo había mencionado antes, y tenía una cuenta de TikTok donde le gustaba publicar videos con muy buenas visitas. Y le gustaba que la gente supiera que estaba casada con un militar y que uno de sus sueños estaba cumpliendo, ya que estaba embarazada. Y además, ella y su esposo estaban buscando comprar una casa y pagarla mes con mes, parecido a las casas de Infonavit allá en México. En lugar de pagar renta, se compra la casa con la oportunidad de pagar mes con mes. El 22 de enero, en el video de YouTube que Dana publicó llorando, dijo que los militares no la protegieron cuando denunció que sufría de abuso doméstico. Ella también lloró mientras llamaba a la línea directa nacional para pedir ayuda, pues temían lastimar su propia vida. Cuando llamó por teléfono para pedir ayuda, ella dijo estas palabras, Me persiguen todos los incidentes en los que él me lastimó y me hizo cosas horribles. Incluso he buscado ayuda, pero es como si nada hubiera pasado, y estoy pensando, ¿qué puedo hacer? Después de que llamó para pedir ayuda, publicó el video del que les he estado hablando. El video dura más de 23 minutos, yo solo les informaré lo más importante de lo que ella contó. Y luego, finalmente, les compartiré una parte del video. A continuación, Dana dijo llorando estas palabras en su canal de YouTube. Mi esposo recientemente fue enviado a Japón. El tercer día, descargó la aplicación de Tinder y pagó 124 dólares por Tinder Premium. Lo confronté al respecto y para saber sus intenciones. Desde que me enteré que mi esposo Brian tiene Tinder, me destrocé completamente por dentro. Le mencioné que tenía pensamientos sobre hacerme daño, y que sentía que necesitaba estar cerca de mi familia. Le pedí que comprara un boleto para poder viajar a casa, y también poder ver a mi mamá, y me dijo que no. Esto me dolió. Simplemente, no podía creer que Brian dijera que no. Porque sabía que él tenía suficiente dinero para pagar aplicaciones de citas y conocer mujeres solteras en Japón. Pero no tenía dinero para que yo volara de regreso a casa, porque me deprimí mucho después de enterarme de la cuenta de Tinder. Dana continuó llorando y diciendo estas palabras en su canal. Estaba desesperada, y usé su dinero de todos modos para comprar mi boleto. Una vez que descubrió que usé su dinero para el vuelo, me cortó financieramente, y me sacó de su cuenta federal de la Marina. Brian y yo hablamos, y juntos habíamos planeado comprar una casa luego de que él regresara en junio de 2022. Incluso habíamos comenzado a buscar agentes inmobiliarios, por lo que según tengo entendido, todavía teníamos planes a largo plazo juntos. Brian me había advertido que me asesinaría si no le devolvía el dinero que había usado. Dijo que proporcionaría la dirección de mi casa, y detalles del vuelo a ciertas personas con la intención de quitarme la vida. Tengo una prueba de grabación de video como evidencia de eso. Realmente tengo miedo de volar de regreso a casa debido a las advertencias de muerte. Pero tengo pensamientos en mi cabeza muy malos aquí donde me encuentro en Hawái. Pensamientos serios de lastimarme y quitarme la vida. Me puse en contacto con la policía de la base militar, y dejaron que los militares escucharan las grabaciones de Brian sobre sus advertencias, y ellos se negaron a abrir un caso. Aunque Brian, mi esposo, me dijo claramente que no le importaba si alguien me asesinaba, y de hecho, dijo que esperaba que eso me pasara. También dijo que quería que no existiera, ya que según él, lo estaba poniendo en peligro, contactando a la base militar como él me trataba, y con evidencias de grabaciones, incluso después de eso me tiene haciendo un video aquí en mi canal. Por último, Dana continúa agregando. A lo largo de mi matrimonio, Brian ha sido físicamente agresivo innumerables de veces, me lastimó físicamente, incluso un día me puso sus manos en mi cuello, y me dejó inconsciente. Me tiró contra el suelo y me lastimé la columna, lo que me obligó a buscar ayuda médica. No presenté un informe para cada incidente, pero las veces que lo hice fueron 14 veces en total. La policía militar informó a su comando, y el único castigo de Brian fue que lo enviaran al cuartel por un periodo de tiempo. Tan superficial como suena, en ese momento, cada vez que ocurría cualquier abuso físico, pensé que Brian cambiaría o se detendría. Sé que le encanta ser un infante de marina, pero pensaba que si su comando se involucraba, el abuso físico se detendría, pero sin embargo nunca lo detuvieron. Tengo dos incidentes en los que miró frente a su amigo, y otro en el que los vecinos llamaron diciendo que me estaban arrastrando dentro de la casa desde el camino de entrada. Un familiar estaba de visita, y Brian me puso las manos encima. Mi familiar le dijo esto a la policía militar, y como siempre, lo sacaron de la casa. No lo degradaron, solo volvió a trabajar al día siguiente como si todo hubiera sido normal. Estoy atormentada por el hecho de que Brian se salió con la suya en todo. Su comando lo cubre, y ahora tengo la última advertencia de él, de que me quitaría la vida. Todo esto es ridículo. Brian todavía mantiene su puesto de trabajo. ¿Acaso se les permite a los marines poner advertencias de asesinar a sus esposas? Me siento asustada y desesperada. Si tienes algún consejo o alguna orientación, comentó Dana, sobre cómo escalar esta situación, por favor ayúdenme. No puedo regresar a casa por la advertencia que me hizo, y porque tengo miedo, y no puedo quedarme aquí porque literalmente estoy tan deprimida que no quiero vivir. Y así con estas palabras, concluyó Dana. Y todas estas palabras fueron las más importantes que Dana dijo en su canal de YouTube. Quería que lo entendieran mejor antes de compartirles finalmente el video. Porque recuerden que solo les pondré una parte del video, y aquí se los dejo. Hace años, como verbalmente, emocionalmente, y físicamente, y I have had maybe like 30 situaciones de él poner sus manos en mí. Y cada vez que me reporte a él, 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 a él. If there's witnesses, if other people have called the police and told them what's happened, nothing is ever being done. And I've had situations where he's hit me, times where he slapped me like 30 times in the face until like my face was like throbbing. Um, he's choked me unconscious like four or five times, he's, um, when I would tell him like I'm calling the police, he'd take the phone from me. If he'd start hitting me, I'd tell them, I would tell him like stop or I'm gonna call the cops or I'm gonna call your command. And then he'd be like, well, if you're gonna end me, and then he'd start choking me and he'd be like, well, I'm gonna end you. And like, he's choked me and I've tried to get his hands off my throat. And I just remember like passing out and then waking up on the sofa. Um, he's just done all these ugly things to me. And he just recently got deployed to Japan and he cheated on me. And that was like 10 or 12 days ago. And I'm here in my house. And I'm just thinking like, why did I support all those meetings? Why did I, you know, take all him hitting me and, you know, just saying all these awful things to me if in the end he cheats on me? Like, why did I bite my tongue? And then why was it so many situations where his higher ups were involved, police was involved and nothing has happened to him. Según la fuente de Hawaii News Now, la madre de Dana, Natalia Céspedes, le dijo a la estación de televisión que su hija había enviado fotos y mensajes a la base militar que documentaban el abuso de su esposo, Brian Tejada Castillo. Su mamá cree que su hija Dana todavía estaría viva si los oficiales militares hubieran actuado ante las repetidas solicitudes de ayuda. Céspedes, la madre de Dana, también le dijo al medio de comunicación que su hija recibe una orden de que ella no contactara al ejército. La madre y su hija Dana se encontraban discutiendo qué es lo que harían, antes de que Brian la hiriera con un arma blanca varias veces hasta quitarle la vida. Ella dijo que la policía está al tanto de las publicaciones en las redes sociales y revisará los incidentes de abuso doméstico que se encuentran documentados e indocumentados. Los infantes de Marina le dijeron a la fuente Hawaii News Now estas palabras. Podemos confirmar que el comando del sospechoso Brian de la Marina se comprometió tanto con él como tanto con la víctima y respondieron a las acusaciones y preocupaciones de las que el comando estaba al tanto. Debido a la naturaleza, continuó la investigación criminal. Sería inapropiado comentar más sobre este tema. Esas fueron las palabras que dijeron los infantes de la Marina. Como lo sabemos, Dana fue una persona influyente en las redes sociales y que se autodenominó esposa Marina en TikTok, donde tenía más de 76.000 seguidores. En su Facebook, Dana escribió en mayo, Brian, siempre te amaré a pesar de todo. Este video informativo también es publicado con el propósito de que si están en una relación dañina, se salgan de ahí, pidan ayuda, pero al mismo tiempo dejen la relación. Un hombre agresivo, o lo contrario una mujer, que son más raros estos casos, lamentablemente ya no cambian. Dana también había escrito en Facebook que era de Bogotá, Colombia, y que vivía en Honolulu, Hawaii, y dio indicios de que estaba en una relación problemática. En junio de 2022, un amigo le preguntó a Dana si ella y su esposo todavía estaban juntos, a lo que ella respondió, no después de que lo consiga. En junio escribió, Mi esposo siempre le contaba a mi mamá sobre mí, pero solo su versión de la historia. La policía dice que Brian Tejada Castillo asesinó a Dana en una carretera de Honolulu, Hawaii. En una conferencia de prensa, la teniente, Dina Tons, dijo que a las 6.18pm del 20 de julio de 2022, mientras se encontraba en el área de la Interestatal Oeste, cerca de una rampa de salida, los testigos observaron a un hombre parado sobre una mujer hiriéndola con un arma blanca varias veces, y según los informes oficiales, esa persona es Brian, el que era esposo de Dana. En ese momento del día de los hechos del crimen, él se encontraba en posesión de un arma blanca. Los testigos se detuvieron, e intentaron sujetar al hombre, y ayudar a la víctima. Acto seguido, huyó a una zona de matorrales, donde la policía lo detuvo. Usó la misma arma blanca para lastimarse a sí mismo, y fue llevada a un hospital, donde permanece bajo custodia, según los informes oficiales. Dana, quien tenía solo 27 años, fue declarada muerta. Hasta aquí el caso amigos, sabemos que el caso aún sigue en curso, pero se está resolviendo muy rápido. Además, ustedes saben que también hubo crímenes actuales del momento. También porque el caso se me hizo demasiado informativo, ya que quizá, Dana pudo haber dejado la relación mucho antes que las cosas se pusieran peor. Quizá si la hubieran ayudado, pero al final, ella no se dio por vencida. Y a pesar de que aún sentía que amaba a su esposo, logró entender que él no cambiaría, y por su vida trató de pedir ayuda. Ayuda que lamentablemente ya fue tarde, y que también no la apoyaron. Ayuda que nunca llegó a sus manos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia, cuídate mucho donde quiera que te encuentres y que tengas un maravilloso día. Nos vemos hasta el siguiente caso. Recuerda que tu like y comentario son muy importantes en el canal, ya que ayudarán que el caso se conozca más. Bueno amigos, nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.